¿Qué tal amigos de Terra.com? Les saluda Juan José Mesa y los invito a ver mi entrevista exclusiva por aquí, por Terra.com ¡Sabroso! Y una noche triste y fría Y esa noche que fue mía Con la luna en tu cabeza Y tu dulce respirar Bueno, mi nombre es Juan José Mesa, artista colombiano Traigo mi nueva producción musical titular Artizando Fuerte Acabó de salir el 5 de abril en todo Estados Unidos Ya prontamente en Colombia y en México Donde traigo una fusión de la cumbia, el vallenato, el pop, el toque caribeño Para todas esas personas que les gusta esa buena música Y amantes de nuestras raíces latinas El gran legado de mi padre Mi querido Lisandro Mesa Hace mucho peso Al cual también es algo que me beneficia bastante Que lo hago con mucha responsabilidad, mucha seriedad Mucha humildad Y tratando de seguir esos pasos que él siempre me ha enseñado Para dar lo mejor de mí Y Dios quiera poder llegar a todo lo que él ha hecho Mi estilo musical es una fusión del pop colombiano Que incluyo el vallenato, la cumbia Y le agrego lo que es la parte caribeña Con esa parte caribeña que le da ese sabor también Y un toque pop que lo hace moderno Combinando todo esto para llegar a todo el mundo Y que otras personas de otras raíces Puedan gozar y disfrutar de nuestro pop colombiano Con ese toque moderno Las redes sociales es muy importante Para mí ha sido una ventaja Una ventaja grandísima Donde he podido llegar a infinidades de personas Públicos en diferentes países Que han podido lograr verme Por estas redes sociales Y feliz Imagínate, es una herramienta Que hay que aprovecharla Y que ha sido de gran evolución Para toda clase de artistas Que esté comenzando en este género Ya que lastimosamente Con las dificultades que hay Con la música hoy en día Se le hace Se le facilita A un artista poder llegar Y dar a conocer su producto Por estas redes sociales Así que es un avance Tener un gusto Si tu cariño Ya no volveré yo a amar ¿Qué sería de mí? Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad No me acompañe tú Y que sería de mí Si ya no veo tu luz Y una noche triste y fría Y esa noche que fue mía Pon la luna en tu cabeza Y tu dulce respirar Contemplando las estrellas Y conversando con ellas Pidiendo en mis oraciones Que te haga regresar Sin tu cariño Sin tu cariño Sin tu cariño Ya no quiero estar Sin tu cariño Ya no volveré yo a amar Y que sería de ti Si te apagara el sol Si te apagara el sol Y no vuelvas a ver La llama de este amor ¡Sabuza! 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 Mi corazón Mi corazón está llorando Porque no estás alrededor Sin tu cariño Ya no quiero estar Sin tu cariño Ya no volveré yo a amar ¿Qué sería de ti Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad No me acompañe luz ¿Qué sería de ti Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad No me acompañe luz ¿Y qué sería de ti Si te apagara el sol Y no vuelvas a ver La llama de este amor ¿Y qué sería de ti Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad No me acompañe luz ¿Y qué sería de ti Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad Si ya no veo tu luz Y que en la oscuridad No me acompañe luz No me acompañe luz Y que en la oscuridad Y que en la oscuridad No me acompañe luz Y que en la oscuridad No me acompañe luz ¿Qué sería de ti Y que en la oscuridad Yo me acompañe luz Y que en la oscuridad